Presidente del Consejo Supremo de la Asociación Abacuada de Cuba Electro diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Y miembro también de la Sociedad Cultural Yoruba Es decir, soy un practicante de las religiones cubanas de origen africano Por ahí se dice que en Cuba no hay libertad religiosa Lo que prueba que estamos no solo jurídicamente en el artículo 8, el 43 y el 55 de nuestra constitución Hablan de la libertad que tenemos los religiosos cubanos De la libertad que tiene un cubano de ser religioso, de no pertenecer a ninguna Pero que deja bien claro cuál es el accionar de las entidades religiosas en nuestra sociedad Y el hecho de que yo sea electo al Parlamento es una prueba de ello Formamos parte de lo que es la sociedad civil Pero queremos dejar bien claro el concepto de sociedad civil Ese concepto que alguna vez fue escamoteado por algunos La sociedad civil en Cuba está compuesta por más de 2.000 instituciones Están las sociedades científicas, están las sociedades económicas Están las sociedades religiosas como las que nosotros representamos Y formamos parte de la sociedad cubana De esta diversidad que no es teórica, que es real Que existe en Cuba y donde la constitución nos permite Tener plena igualdad para pronunciarnos Plena igualdad para conducirnos Plena igualdad para llegar a estudiar Y llegar incluso en el caso nuestro que soy médico Hijo de religiosos cubanos, origen africanos también Padres, hijos de estibadores Pues llegamos, no a ser médico de la revolución Realmente yo digo que yo me hizo la revolución persona Y después nos hizo médico Todo esto conformado a la sociedad civil cubana Quizás por ahí haya quien quiera escamotearnos el nombre Pero somos los que estamos día a día luchando por transformarla Sabemos que tenemos dificultades Tenemos dificultades económicas Producidas por lo que todos conocemos Y tenemos algunas dificultades Producto de funcionamiento interno nuestro Pero esta dificultad la vamos a resolver nosotros Con nuestro propio esfuerzo La vamos a resolver nosotros Sin que nadie nos tenga que decir aquí Cómo debemos hacerlo Y esta es una de las tareas que tiene la sociedad civil cubana Ahora viene la cumbre de Lima Donde queremos dejar bien claro que Cuba va a participar Y Cuba va a participar porque fue un derecho No ganado solo por Cuba Sino ganado por los pueblos de América Latina En la cumbre que participamos Que fue la de Panamá a partir del 15 Eso fue gracias a la lucha de los pueblos latinoamericanos Que dijeron si no está Cuba nosotros no vamos a estar Allí nos representó durante mucho tiempo también La figura de ese gran amigo de Cuba Que fue el presidente Chávez Es por eso que los cubanos que estemos allí Los cubanos que vamos a defender Nuestro sistema que hemos creado nosotros mismos Y que vamos a perfeccionar nosotros mismos Como decía anteriormente También vamos a ser la voz de muchos pueblos latinoamericanos Que no van a poder hablar Vamos a ser la voz también de Venezuela Es la deuda que tenemos con Chávez Cuando nosotros no participamos Pero esto que se ha logrado Que es un triunfo de América Latina No lo vamos a dejar arrebatar Vamos a estar allí Y vamos a estar allí Defendiendo realmente la posición De la verdadera sociedad civil cubana Está claro Se ha hecho en estos días una consigna Que ha acusado todo el éter Con Cuba no te meta Y es muy sencillo Simplemente allí Ese nombre de sociedad civil cubana No la puede usurpar nadie que haya sido terrorista No la puede usurpar nadie que no haya estado Aquí en Cuba luchando día a día Por transformar y buscar la solución A las necesidades que tiene nuestro pueblo Ahí también va a estar la sociedad civil cubana Diciendo lo mismo Con Cuba no te meta Pero además con Venezuela no te meta Con América Latina no te meta Con los pueblos explotados del mundo No te meta